Alicia, por favor pasa al confesionario. Sí, jefa. Ay, Dios. Sí, jefa, aquí estoy. Alicia. Ahí en el sillón está la llave que abre el cofre con los 200 mil pesos. Eres la última habitante. La última habitante. Ahí está el premio con los 200 mil dólares. La ganadora absoluta. Tenerte en mi casa, Alicia, ha sido un placer. Te agradezco el permitirnos conocerte. Nos has hecho reír y llorar. Nos has permitido ver y escuchar tu fragilidad. Nos sorprendiste con tu fuerza y decisión, con tu carácter, con tu honestidad. Mi querida Ali, ha llegado la hora de salir de esta casa. Mi casa. La casa de los famosos. Deseo que a donde te lleve la vida encuentres la felicidad y el amor que te mereces. Alicia Machado, eres una reina indiscutible, reina de belleza, reina de la vida y reina de la casa de los famosos. Muchísimas gracias. Te amo, te adoro. Gracias a todos los que hicieron posible este show. A los técnicos, a los muchachos, a la gente de maquillaje, de vestuario. A Telemundo, muchísimas gracias. Gracias al público que se tomó el tiempo dentro de sus vidas, de sus problemas para verme, para apoyarme, para votar, para vivir con nosotros esta experiencia religiosa. Ahora vas a poder agradecerle a todos en persona. Toma la llave y ve por tu premio. Y jefa, pues usted no estuvo aquí en mi casa, pero quiero que aceptes que donde yo esté, tú tienes también una casa. Mi casa es tu casa. Gracias, Ana. Ve por tu premio. Te lo mereces. Gracias. Ese cofre es tuyo. Ábrelo para sacar el maletín con el premio que te ganaste, Alicia. Tus 200 mil dólares, Alicia. ¡Es tuyo! ¡Ganaste, Ali! ¡Ganaste, Chama! ¡Chama! ¡Chama! ¡Gracias! ¡A mi país, Venezuela! ¡Libre! Toma el maletín, por favor. ¡Lo lograste, Alicia! ¡Al jardín, por favor! ¡Con todo el premio! ¡Al círculo, por favor, Ali! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Querida Alicia Machado, aquí estoy. Y con este aplauso y el cariño del público, te recibimos como lo que la jefa dijo, eres la reina de la casa de los famosos. Alicia, Te lo amas. ¡Muchísimas gracias! Minuto a minuto, paso a paso, esos 200 mil dólares que tienes en la mano. ¡Muchísimas gracias! Gracias. Alicia, esas lágrimas sabemos que son de felicidad, de emoción, de agradecimiento. Y con esas lágrimas, quiero pedirte un último favor. Sí, Sandarte. Como eres la última persona en salir de la casa, antes de que lo hagas y vengas al estudio, te pido por favor que apagues las luces de la casa. Ahí está el interrumpo. Acción el interruptor, por favor, Alicia. Gracias. 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 Alicia, se han apagado las luces de esa casa que durante 84 días fueron tu casa. Pero ahora sí, te pido que salgas a celebrar por todo lo alto, en ese camino, como la gran triunfadora que eres de la casa de los famosos. Y te esperamos. Muchas gracias. Vamos, Alicia. ¡Eres grande, Alicia! Gracias.